Hola, humano. Bienvenido a la segunda parte del corto documental El mercado de los pasaportes. Lo prometido es deuda. Sin más preámbulo, vamos al grano que dije que había tela por cortar. Nos quedamos en Montenegro, Sveti Estefan, sede del cuarto encuentro del Global Citizen Forum, con un poder económico de 400.000 millones de dólares entre los asistentes. ¿Recuerdan? Comencemos con los anfitriones. Montenegro. Entre los oradores encontramos al primer ministro del país, el ministro de Desarrollo y Turismo y el secretario de Seguridad Nacional. Con esa cantidad de dinero en la sala no es para menos los pesos fuertes del gobierno para asegurar a los asistentes cómo su dinero será protegido en Montenegro. Desde su independencia en 2006, Montenegro ha trabajado ávidamente en atraer la inversión extranjera, y para ello no le ha importado vender la nacionalidad. Un ejemplo. Este hombre se llama Taksim Sinawatra. Fue el primer ministro de Tailandia durante varios años hasta que tanto robó que en 2006 fue apartado del poder por un golpe militar. Se exilió al Reino Unido y un año más tarde compraba el Manchester City por 121 millones de euros. Al año siguiente, en 2008, el Tribunal Supremo tailandés le condenaba por corrupción. En 2010, Montenegro no tenía ningún programa de visa dorada. Sin embargo, Sinawatra consiguió la nacionalidad y el pasaporte montenegrino. Los compró. Depositó 15 millones de euros en una cuenta con el First Bank de Montenegro, banco que era propiedad mayoritaria de Akko Zhukanovich, hermano del entonces primer ministro Milo Zhukanovich. Recientemente, hace ahora un año, Sinawatra ha pagado la friolera de 24 millones de euros por un terreno de la dimensión de cuatro campos de fútbol. El vendedor, amigo del ex primer ministro Milo Zhukanovich, a su vez había comprado el terreno con un préstamo del mismo banco mencionado. Tanto el vendedor como los hermanos Zhukanovich han sido acusados previamente de contrabando. El desarrollo de la nueva trama de Sinawatra está dirigido por una compañía propiedad de Akko Zhukanovich, el propietario del First Bank de Montenegro. Otros honorables ciudadanos de Montenegro incluyen Mohamed Dalan, el ex ministro palestino de seguridad que recibió su pasaporte montenegrino en 2010, al tiempo que era acusado en Palestina de malversar fondos estatales. Wei Senkua, un multimillonario malayo con negocios en casinos por todo el mundo, arrestado en Estados Unidos en 2014 por organizar apuestas ilegales, que ahora en Montenegro se ha asociado con Petros Statis, un griego que también ha conseguido la nacionalidad montenegrina a base de inversiones. Statis controla algunas de las partes más valiosas de la costa, incluyendo Sveti Stefan, donde se celebra el Global Citizen Forum. Y ahora que aterrizamos de nuevo en este hermoso paraje, no mencionamos más porque nos quedan otros países por visitar. A nuestra manera, nosotros también somos ciudadanos globales. Bulgaria, un país con presencia asidua en este evento. El año pasado acudieron como oradores el presidente de la República de Bulgaria y vía videoconferencia la directora general de la UNESCO, que repetía, el primer año que el Forum se celebró, en 2013, en Dubái, el orador búlgaro fue un exministro de asuntos internacionales, que también repite, contratado ahora por Arton Capital, la empresa que organiza y lidera estos eventos. El título de su presentación ya nos dice qué es lo que estaba ofreciendo. Un camino rápido a la ciudadanía europea. Recuerden que Bulgaria es un país miembro de la Unión Europea. La iniciativa búlgara de 2013 consistió en ofrecer a cualquier extranjero que depositase un millón de euros en un banco búlgaro o adquiriendo bonos del Estado, la nacionalidad búlgara para la persona y su familia después de 18 meses. Antes de este programa ya existía otro similar y actualmente existen otros programas. El Banco Nacional de Bulgaria informa ahora que el First Investment Bank of Bulgaria, FeeBank, que en realidad es el tercer banco del país por activos, ha estado otorgando préstamos de hasta medio millón de euros a extranjeros para pagar por su solicitud de la ciudadanía. O sea, que el extranjero no necesita ni traer el dinero, se lo presta el banco. No se sabe si otros bancos han ofrecido préstamos similares. FeeBank es un banco que en su día fue descrito por el embajador estadounidense como con un pie en el mundo legal del mercado minorista y el otro en el reino criminal más turbio. Es un banco privado perteneciente a dos banqueros que tienen prohibido puestos directivos en cualquier institución financiera dado que ya llevaron a la bancarrota otro banco con anterioridad, lo que no les impide ser los accionistas principales de FeeBank. Los préstamos de FeeBank son ilegales, pero aún así se ofrecen en ocasiones canalizados a través de otros bancos europeos. A lo que voy, que el programa de la visa dorada falla en Bulgaria porque se supone que está creado para atraer inversiones al país, pero en realidad lo que trae es ganancias para los bancos más sospechosos. Entre los nuevos búlgaros abundan millonarios rusos como Sergei Adoniev, perteneciente al círculo de Putin, que llegó a Bulgaria con la promesa de invertir 10 millones de euros, pero luego no lo ha hecho. El caso de Hungría es todavía más trágico. Los inversores extranjeros que compran la residencia no sólo no enriquecen el país, lo empobrecen. Explicaría esto que les voy a narrar a continuación la directora de la Oficina de Inmigración y Nacionalidad cuando compareció en el Global Citizen Forum en 2014. Veamos lo que ha pasado desde entonces. En febrero de este año, el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, dijo que Hungría no quería ser un país colorido. Orbán viene repitiendo durante más de dos años que Hungría no está interesada en dar la bienvenida a inmigrantes o refugiados y se ha opuesto abiertamente a la regulación de la Unión Europea que requería que su país aceptase a 1.300 refugiados. En su derecho está. En el proceso de negarse, el gobierno húngaro gastó más de 40 millones de euros en campañas anti-inmigración. Pero habría que matizar qué color es el que le gusta al presidente Orbán para su país, ya que en 2013 su gobierno lanzó un programa de visa dorada invitando a extranjeros de todo el mundo a instalarse en Hungría y disfrutar los beneficios de ser ciudadano europeo. Hasta el año pasado, más de 24.000 extranjeros se habían aprovechado del programa obteniendo la residencia húngara. La gran mayoría chinos. El precio, comprar un bono de residencia del estado de 300.000 euros, con el aliciente de que al cabo de 5 años, el extranjero inversor recuperaba su bono más un interés del 2%. El bono de residencia no se adquiría directamente del gobierno, sino de 8 compañías intermediarias. Siete de estas 8 compañías se registraron en el extranjero a propietarios desconocidos. Estas compañías cobraban tarifas extras de entre 40 a 60.000 euros por bono, aparte de que no entregaban los 300.000 euros del bono al estado, sino sólo 266.000. O sea, que estas empresas intermediarias generaron un ingreso de 320 millones de euros que no se sabe dónde fueron a parar. Y estoy hablando en pasado porque el clamor popular fue tal que el programa fue suspendido a mediados del año pasado. En este caso, no sólo se enriquecieron los corruptos que hubiesen tras todo el tinglado. Es que el estado húngaro, los contribuyentes, perdieron dinero. Porque cuando los bonos vencían a los 5 años, era el estado quien tenía que devolver el dinero más ese interés garantizado del 2%. En 2015, la tasa de interés de los bonos estatales húngaros a 5 años emitidos en euros cayó por debajo del 2%. El ciudadano húngaro hubiese ahorrado dinero financiando los bonos en el mercado abierto. El presidente Orban no se cansa de repetir lo que muchos de vosotros también comentáis bajo mis vídeos, que los 1.300 solicitantes de asilo que la Unión Europea le requería admitir eran una amenaza para la cultura húngara. Pero casi 20 veces más el número de chinos parece que no. Orban no querrá un país colorido, pero el color del dinero no le parece mal. Un último detalle sobre el caso húngaro. Esas ocho compañías que se dedicaban a vender el bono de residencia húngaro. Las siete registradas en el extranjero, cuyos propietarios eran desconocidos, tenían una zona del mundo asignada para cada una de ellas. Los ciudadanos de cada región que quisiesen comprar el bono habían de hacerlo a través de su compañía regional, la que les tocase. Eso o acudir a la octava compañía. Esta no era secreta. Podía vender el bono por todo el mundo y quien lo desease podía acudir a la oficina de la compañía en Hungría y comprarlo allí. La opción perfecta para extranjeros que quisiesen comprar el bono de una manera que estuviese oculta a los ojos de las autoridades en sus países de origen. Un ciudadano chino podía, por ejemplo, viajar a Hungría como miembro de un grupo turístico y comprar su bono en Budapest. ¿Cuál era esta compañía privilegiada y no secreta? Arton Capital, la misma que organiza los Global Citizen Forums. ¿Vamos haciéndonos una idea de lo que se vende en este mercadillo? El fundador y presidente de esta compañía es canadiense y los oradores canadienses abundan en este fórum. Quien quiera ver el impacto que 100.000 chinos ricos pueden tener en una ciudad como Vancouver, está invitado a ver el cortodocumental titulado China, la migración de los ricos, presentado hace casi dos años. Entenderéis el problema de jóvenes que aún con un buen sueldo no pueden comprar una vivienda porque la inversión china mantiene los precios por las nubes, o el problema de barrios residenciales que se vacían al desocuparse las casas. Nadie vive en ellas, son sólo usadas como moneda de cambio para pagar por la visa que les permita entrar en Canadá y Estados Unidos. Si hablamos de los chinos que vienen a invertir su riqueza fuera de su país o a comprar una nacionalidad caso de que haya que salir volado, hay que hablar de los rusos. En el Global Forum de 2015 en Mónaco había oradores de Malta y Chipre, dos pequeños países europeos en el Mediterráneo pertenecientes a la Unión Europea. De los aproximadamente 2.000 pasaportes que ha otorgado Chipre en el último par de años a través de su visa dorada, la mitad han sido a rusos. En Malta se estiman en más del 40%, pero difícil de saber porque Malta oculta la identidad de quienes obtienen el pasaporte usando su programa de visa dorada. La lista publicada de personas que recibieron la ciudadanía del país en 2015 no separa a ciudadanos económicos de otras personas que obtuviesen sus pasaportes por naturalización o por nacimiento. La periodista maltesa Dafne Caruana Galicia fue una de las primeras personas en comenzar a identificar personas de la lista publicada. Indagó y escribió sobre la práctica generalizada de vender pasaportes malteses, lo que representa la mayor parte de los ingresos ocultos de los funcionarios malteses. Quien quiere informarse más sobre esto encuentra enlaces en la descripción del vídeo. El trapicheo es de tal calibre que a ella le costó la vida. Hace seis meses le pusieron una bomba en su coche. Pero vaya que algunos rusos entran a la Unión Europea por Malta sin necesidad siquiera de comprar propiedad alguna. Pagan a los oficiales corruptos, alquilan un apartamento y luego ni siquiera viven en él. Desde ahí ya pueden distribuir su riqueza a su antojo entre los bancos europeos, pues estos consideran a los titulares de pasaportes de oro como residentes locales y no como extranjeros sospechosos. No es coincidencia que las visas de oro sean las más populares entre los inversores de países con altos niveles de corrupción, una fuerte economía sumergida y un sistema político inestable. En Chipre, el negocio de proveer nacionalidad para los ricos ya ha proveído más de 4.000 millones de euros en los últimos cinco años, principalmente de millonarios rusos y ucranianos. Miembros del parlamento ruso, amigos de Putin, los fundadores del mayor banco ucraniano, oligarcas del juego, coleccionistas. Es suficiente pagar para conseguir la nacionalidad. El único requerimiento formal, una visita al país cada siete años. Alguno de ustedes puede que reconozca este hombre. Se llama José Manuel Barroso. Fue primer ministro de Portugal, después presidente de la Comisión Europea y ahora es el presidente de uno de los grupos de banca de inversión y valores más grandes del mundo, Goldman Sachs. Aceptar esta posición después de todos los datos conseguidos en su privilegiado puesto en Bruselas, levantó tal revuelo en las altas esferas que hasta el presidente francés reprochó su comportamiento como moralmente inaceptable. En fin, que el señor Barroso es un asiduo del Global Citizen Forum. Repite como orador, con su lista de contactos seguro que tiene mucho por ofrecer en este mercadillo. Portugal es otra vía de entrada a Europa para los chinos ricos. Dos de cada tres de las visas doradas expedidas en Portugal durante los últimos cinco años han sido a chinos. ¿Y cómo es posible que tantos chinos puedan pagar cientos de miles de euros para entrar a Europa cuando en China es ilegal transferir más de 50.000 dólares al año fuera del país? Mmm. El programa Visa Dorada de Portugal ya provocó un escándalo en 2014, cuando la policía arrestó a 11 personas como parte de la Operación Laberinto, una investigación sobre denuncias de que se estaban dando estas visas doradas a cambio de sobornos. Entre los acusados, el ministro de Interior. En los últimos años, ejecutivos de compañías implicadas en escándalos de corrupción en Brasil, como Pedro Novis, que fuese presidente y CEO de Odebrecht, y familiares de políticos angoleños corruptos, como Manuel Vicente, vicepresidente de Angola, han hecho uso de este visado portugués. Otros países que han tenido problemas con la visa dorada incluyen Austria, Latvia, Lituania, Armenia y Georgia. El Parlamento Europeo ya advirtió sobre los riesgos de los programas Golden Visa o Visa Dorada en enero de 2014 en una resolución conjunta sobre la venta de la ciudadanía de la Unión Europea. La Comisión Europea dice que publicará un informe a finales de este año sobre el impacto que estos hallazgos que les he estado relatando están teniendo en las visas doradas. Habrá que ver, habrá que ver ese informe y habrá que ver a la larga que es más beneficioso para un país. Si aceptar a alguien que viene con lo puesto y a generar su fortuna dentro del país a base de sacrificio y comenzando desde abajo, o aceptar a quien directamente compra su residencia y su nacionalidad. Y este es el momento en el que me despido con unas preguntas para ti. Quiero invitarte, invitaros a reflexionar, especialmente a aquellos que penséis que atraer dinero dentro del país es sinónimo de mayor riqueza para la nación. ¿Te parece justo que a los ricos se les ofrezca una libertad de movimientos negada a millones de refugiados que viven en circunstancias desesperadas? ¿Te parece bien que los ricos utilicen esta vía para evadir impuestos y en ocasiones empobrecer aún más sus países de origen? ¿Qué opinas de que los líderes autocráticos y funcionarios corruptos que usan los programas de la visa dorada puedan ser los mismos que crean esas crisis de refugiados? ¿No te parece que el mismo concepto de visa dorada crea toda una industria de bancos, abogados, contables, agencias, funcionarios dedicados al blanqueo de dinero negro y a operar en la ilegalidad? Si piensas que la llegada de un rico ruso, chino, árabe, brasileño, africano a tu país, va a mover la economía, va a crear nuevas oportunidades de empleo para ti, piensa de nuevo, alguien que probablemente fue corrupto en su país, ¿por qué no lo va a hacer en el tuyo? Reflexiona, el dinero no siempre es la solución a los problemas, tras el dinero muchas veces viene más malo que bueno. ¡Hasta la próxima! ¡La paz! Mi agradecimiento público a los mecenas que apoyáis mi trabajo aquí en YouTube. Sin vuestro apoyo, y hubiese considerado hacer este vídeo. Gracias por caminar conmigo.